Quiero mostrar este estuche táctico que compré. En él llevo mi teléfono, una linterna y un lápiz. Este lo podemos encontrar como estuche táctico o funda táctica. Lo compré en MercadoLibre, me costó 7 mil pesos más el envío. Acá hay un teléfono de buen tamaño. Este teléfono es de 6 pulgadas. También una lapicera por dentro. También esta pequeña linterna. Esta linterna funciona con dos pilas AAA. Delgada. Tiene un clip y lo pongo en este lugar de la funda. Una linterna muy potente para el tamaño que tiene. Me costó 3 mil pesos chilenos. Y bastante buena para el precio que tiene. Igual vi MercadoLibre unas que venían en un pack de 3 de estas linternas a 9 mil pesos. Y esta yo la encontré acá en mi ciudad. En un... Como se llama de estos vendedores ambulantes. Y viene con use velcro. Yo le puse esa anilla de llavero para poder abrirlo de mejor forma. Porque me cuesta mucho abrirlas por mi discapacidad. Y gracias a esa anilla de llavero puedo abrir bien el... El estuche. Este estuche puede ir en la cintura, enganchado en el cinturón del pantalón. Y en esa posición. Pueden poner la linterna ahí. E ir iluminando mientras caminan. Sin necesidad de tener la linterna en las manos. Gracias a este sistema mole que tiene. Puedo cruzar el cinturón de seguridad de mi silla. Que queda muy seguro. Para evitar que me roben o se me caigan. Ahí me cuesta un poco poner el cinturón. Pero... Al ponerlo queda muy firme. No hay ningún problema. Ahí llevo todo lo que necesito. Tengo otros posts también en otros videos. Pero este es para andar por casa o para salir al negocio. De la esquina. O salir cerca de mi casa. Para salir al centro o a otro lugar. Yo llevo otras cosas. Llevo otro post más grande. Esto lo tengo aquí para salir de casa. A comprar al negocio. Cuando salgo cerca. Y acá llevo las tarjetas en esta cartuchera. Esta billetera. Llevo mi carnet de identidad. Algunas tarjetas de presentación de mi emprendimiento. Y una tarjeta para comprar. La cuenta root. Esas tarjetas llevo. Y ahí queda. La pongo en ese lugar del estuche. Gracias al clip que tiene. Y queda también muy fijo. Y no se cae. ¡Gracias! ¡Gracias!